bienvenidos vamos a seguir amigos compartiendo un poco más de warship con la cuenta junior tres salas ya estamos en rango 13 vamos a ver si podemos seguir subiendo ok tenemos también un cofrecito más tenemos 74 ficha de desbloqueo ya saqué habíamos sacado hasta los matones y ahora vamos a lo que voy a hacer es meter las las shock mines ya que en el último ataque que hice hace un rato me atacaron con full matón y como no tengo la shock mine bueno el full matón fue bastante rápido y perdí por tiempo entonces es obligatorio meterlas las shock mines ahí va bueno con el ataque no hay problema seguimos matones y los meloneros porque el ataque es el mismo vengala de una moto y cuando ya está en cerca el ladrillo de la rig vengala el siguiente motor vengala su último motor 326 es un tiempo muy bueno con este tiempo si ustedes pueden atacar de esta manera van a poder subir rápido de nivel porque la mayoría de jugadores que está en rango 2 en rango 3 en rango 14 por ahí no pueden todavía no pueden sacar estos tiempos 325 ni 326 entonces con este tiempo podemos ganar con mucha facilidad así que bueno si todavía no llegará una liga de oro si todavía está en rango medio bajo como yo el rango 13 jueguen de esta manera que van a subir sin problemas mire 328 incluso fue más rápida que la de 100 eventos una locura salió súper rápido 3-18 el rival seguimos ganando sin mucho problema chocó un poco la metra 3-30 más rápido todavía el full matón con las minas shock man ya pueden ver que los matones ya no son veloces bueno tenemos el cofrecito extra más el cofre por subir a rango 14 doble cofre ya tenemos un total de 82 fichas ya me alcanza amigos para sacar el siguiente motor pero importante antes de saltar el siguiente motor tenemos que ya tener más fichas para sacar helicópteros para sacar el humo para sacar de las llamas y para sacar hasta los bicharracos hay que juntar un poco más de ficha así que recién creo que mañana mañana tal vez nos estaremos pasando recién a 4 a 4 salas y 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 basecita complicada me salió amigos, complicado el diseño tenía que haber guardado entrar por ambos lados, me tiré por un solo lado y me quedé sin tropa si hubiera separado mi timita lo hubiera hecho súper rápido por suerte el rival no es muy pro que digamos, así que ganamos igual por dos segundos creo estamos con suerte Último motor 3.25 excelente amigos vamos con buena racha también creo que podemos llegar al rango 15 ahora mismo día de oro no sé capaz que se complique un poco más pero rango 15 creo que ahora podemos llegar sin mucho problema acá voy a dejar que se limpien las metras porque me van a fundir, si no me limpio por lo menos las metras me van a fundir yo veo cañones, metrallas 3.21 3.21 este diseño también estaba complicado, muy buen diseño 3.21 3.23 amigos porque el motor no cayó y perdí tiempo ahí en dar vuelta y perdí tiempo ahí en dar vuelta si no hubiera sido un 3.25 fácil salió medio fail vale bueno igual el rival amigos 3.17 sin problemas sin problema estamos subiendo y llegamos y llegamos al rango 15 así de rápido ya tenemos casi bueno yo ya tengo 100 fichas no casi 100 fichas y bueno como pueden ver no me hizo falta sacar los cañones o sea no saque nada de defensa me faltan los cañones me faltan algunas defensas pero no las voy a sacar por ahora eh quiero ir con todos directo por helicópteros directo a 4 salas lo que si voy a hacer es ir mejorando la bomba aturdidora y la salud de las tropas no 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 lo que recycló no sé siempre 3.20 3.16 Amigos, no, somos súper rápidos Atacando con viejo y matón Somos más veloces que el matón Bien 3.20 Último motor Muy buena base Ataqué mal, la verdad Ataqué mal Tendría que haber abierto mal a los viejos por izquierda Toda la tropa por izquierda Y hubiera sido mucho más rápido el ataque, amigos Lo ataqué mal Bueno Hay que estar un poco más fino Hay que estar más Más vivo Para poder subir al Liga de Oro Hay que atacar un poco mejor, nada más Pero se puede subir, creo, al Liga de Oro Porque, como pueden ver La diferencia de tiempo Tampoco fue muy bestial El rival no me hizo 3.30 Ni nada de eso Así que se puede subir Hasta el Liga de Oro Todavía Bueno, amigos Último ataque Lo dejamos aquí ¡Suéltimouiten! ¡Sabes! ¡Apú! ¡Apú! ¡Liga de Oro ¡Pá! ¡Apú! ¡Apú! Muy buena base Maxeado Muy buena base También me costó mucho 321 Salió medio lento el ataque Lento A ver el rival 316 Bueno Igual ganamos Así que nada amigos Bueno Ahora yo creo que si sigo Creo que si se puede subir amigos ahora Bueno una más Si gano esta batalla Compartimos una batalla más Si pierdo esta Lo dejamos aquí Ok Último motor 325 Bueno si gano esta batalla Comparto un ataque más Si no lo dejo ahí Buena instalación Una batalla más Bien Let's go Venga, ahora el automotor, 3.29, súper rápido. A ver el rival, 3.18, bueno 3.15. Como ganamos una batalla más. No, 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 no. 3.24, interesante la base. Me costó, la verdad. No lo pude sacar súper rápido como quería. 3.15 el rival. Bueno amigos, entonces estamos a una batalla ya de la subida al día de oro. Y cumplimos la meta del día, que era, incluso la cuenta la arrancamos hoy, ¿no? Sí, esta mañana empieza a jugar con esta cuenta. Así que arrancamos en rango 11. Arrancamos bien. Gracias, también agradecer a la oferta de la inf... Uy, amigo, el 4. Nada puede ser, amigos, la maldición. El 4 sala aparece cuando ya estamos cerrando video. Tienen que venir a joderme el 4 motores. Ya, no lo quería decir, pero me lo imaginaba. Me imaginaba que iba a salir en 4 salas a joderme la subida. No me lo imaginaba. No me lo imaginaba que iba a salir en 4 salas a joderme la subida. Obviamente cuando en 4 salas vamos a perder con tiempo. Hay mucha diferencia. 3.4. Sí, es súper lento el ataque en 4 motores. Obviamente que aquí nos derrotan. Las 3.11. Tampoco hubo mucha diferencia, pero sí, nos van a derrotar. Bueno, amigos, se perdió en la última. Pero ese... Es que ese emparejamiento fue malo, pero malo, malo, la verdad. Vamos a hacer la última. Si pide y si gano esta, hacemos el intento otra vez para subir a oro. Pero si me vuelvo a salir ahora mismo en 4 salas, lo dejo aquí nomás. Porque ya el emparejamiento, cuando una vez que el emparejamiento falla, empieza a fallar cada rato. Y ya no se puede subir. Vamos a hacer un intento más. Que le costaba ponerme uno más de 3 salas y ya subíamos rápido. Ahora ya no me encuentro activado, amigos. Ahora de repente el juego ya se creació. Y ahora tiene pinta como que me van a meter otros 4 salas. Porque ya cuando no encuentras rival rápido, problemas hay con el emparejamiento. Bien, ahí está. Buen tío a matar. Me quedé sin viejos para el remate. La verdad que es súper triste el remate. Súper lento. Muy buena base. Muy buena base. Motor bien distribuido. La defensa también. Así que... Aquí creo que ya perdemos por tiempo. Era un liga de oro. Por poquita diferencia, amigos. Pero bueno, ya claramente una vez que se cagó el emparejamiento, ya va mal. Me ponen rivales que me van a vencer. Así que bueno, no se pudo subir a liga de oro en este video. Pero la verdad que nos fue bastante bien. No estamos... Estamos a dos batallas. Así que bueno, lo vamos a seguir intentando obviamente mañana. O si no, capaz que yo voy a seguir jugando un ratito más ahora y capaz que subo. ¿Ok? Pero bueno, el video lo dejo aquí nomás. Porque si no, se va a hacer súper largo. Y después nos puede subir. Así que bueno, cualquier duda que les quede con respecto a tres motores, me lo dejan en la parte de los comentarios. Y nada. Un saludo para todos. Un abrazo. Y hasta el próximo video. Chau chau.